Caoba esvietenia macrofila. Este árbol de las meliáceas es abundante en las selvas altas superenifolias y es muy apreciado en el estado de Quintana Roo debido a la calidad de su madera. Su fuste es recto, alcanzando una altura de hasta 60 metros y un diámetro de tronco de hasta 1.2 metros. Su corteza está agrietada en placas regulares dándole una apariencia característica, además posee hojas compuestas y alternas. Sus flores son pequeñas dando origen a cápsulas leñosas grandes de hasta 40 centímetros que crecen erectos con semillas saladas.